Y de esas La máquina En tu corazón Yo, yo, no conocía Baja, mágica sensación Hoy, sé que te amo Sí, sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma Y mi corazón Solo, solo, solo Para ti Y este es un éxito más El sonido famoso Para el sonido chistente Y este es un éxito más Tú eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro 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 Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Y poco a poco yo Oh, mi alma Y mi corazón Y poco a poco yo Son Para ti Y como lo baila El acción El acción Alacarcía Es tu novia Y este es el sabor Por Aleja y Sao Prodíximas Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Tú eres mi sol Tú eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Oh, mi alma Y mi corazón Yo soy para ti Para ti Patrocita Escucha mi canción Y esto es La máquina Y lo que fue adorando Yo soy para ti Yo soy para ti Y lo que fue adorando Y lo que fue adorando Gracias.